I never found that it'd be so simple, but I found a way, I found a way Me puse el nombre más adecuado de todos Ya está, es el Gota, hacerme caso, es el Gota Mira, mi nombre lo dice Solo necesito pruebas contundentes para evitar que me echen a mí Porque son c*** Y ya, mira, ahí está el Gota Eres tú, Gota, maldita estúpida, lo sabía El Gota me ha traicionado, siendo mi hermano, maldita sea Tenemos internet de descargación en la nave Eso es buenazo ¿Quién es Anne? No sé, Anne, confío en mi nombre Es el Gota, mira, mira, el Gota saboteo Si ves, si ves No, me le voy a lanzar al Gotitas La mínima ¿Me le lanzo al Gotitas? No, ya la arreglaron Ah, sí, hombre Oh, estoy jugando con pros, con amigos pros Me van a acarrear, pero ojalá hagan que sea mi nombre Y sepan quién es el verdadero asesino ¿Quién es el maldito asesino aquí? El Gotitas va a ser el asesino Va a ser el Gotitas, no Uf, un montón de gente, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno Amigo, ven, te invito a una copa No tomo, gracias Oh, no Es LOL Ah, no Es tu vieja No, no, no Este man Este man El asesino parece que no, no le gusta matar O le gusta más sabotear, creo yo Motor inferior, acá No, murió el Got Mataron al Gotitas, voy a poner Mataron al Gotitas No, y ahora Mataron al Gotitas No, y ahora ya me libré de mi primer sospechoso Va a ser tu vieja Seguro ¿Es tu vieja? ¿Va a ser tu vieja? Tu vieja Y LOL LOL, LOL está hablando mucho LOL y tu vieja Prestanme atención Tu vieja y LOL LOL es gente Que no ha parado Mira, LOL no ha parado de hablar No pude ser yo LOL Sí, va a ser LOL Va a ser LOL Va a ser LOL Va a ser LOL, va a ser LOL Ay, maldita sea Va a ser este man Y lo he hecho a pedazos Es que El oxígeno, el oxígeno, el oxígeno Lo he hecho a pedazos Es que Como no le cojamos bien al man Mis amigos pros van a resolver eso Yo confío en ellos mucho No, no No Uh, uh, Sebastián no es Me pude haber violado Ok, Sebastián Eres el éxito Ese peinado Jordi Sí, yo confío en Sebastián Es mi amigo Looney, Looney, Looney No, no, tu vieja Looney no era Tu vieja era Tu vieja y LOL Estos son Son unos malditos Es que LOL habla mucho LOL habla demasiado Y habla cosas incoherentas Por ejemplo Culpa a la gente Sin, sin tener pruebas Yo le culpaba Algotitas Pero de chiste No, no La decepción La traición, amigo Engañó Maldito sea Confía en ti Maldito sea Sebastián Maldito seas Maldito seas ¿Y qué pasó? Todavía por ahí ¿Dónde? Pero No puede ser No Entrando a la médica Entonces es LOL y Sebastián Claro Es LOL y Sebastián Que ver ¿Cómo? No No Entraron a la médica Tu vieja Pero Bueno, se pudo haber metido Por la alcantarilla Qué maldito Pedazo Sebastián Maldito sea Lo sacrificaré Creo que es LOL Exactamente Exactamente Es LOL Y Sebastián Es una Tu vieja Tu vieja Es Es tu vieja O LOL Bueno, Sebastián Ya sabemos que lo es No puede ser Me rompió el cuello Sebastián y LOL ¿Verdad? Es que Verges Bueno, vamos a ayudar Haciendo tareas Para subir la barra Lo que se pueda Y Arreglar el motor El motor inferior Sebastián Yo te amaba Maldito Jordi El amarillo Y el azul No son Pero desconfío Ahí estás Ahí estás Maldito seas No No No, no, no Corre Luli No, Jordi No Jordi Jordi Adiós Jordi No, 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 no Luni Luni Adiós Luni Adiós Luni No Ah, está tu vieja También pues LOL abandonó la partida Ok, solo queda Un impostor Y este ¡Muéralo! Entonces ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es tu vieja Es tu vieja Clarito Y tuvo que reportar Espera Mi táctil Ahí, ahí Ahí está Bien Y tuvo que reportar Para no creer ¡Míralo! ¡Míralo! Mataron a LOL Estás muerto Ganamos, ganamos, ganamos Hagan tareas Yo ya no tengo tareas ¿Cuántos están vivos? No puedo ver el lobby No, por favor Que no, que no, que no ganen ¿Qué? ¡Vamos! ¡A Sebastián! ¡A Sebastián! ¡A Sebastián! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Ya terminé mis tareas Y por ahí ¿Qué te vas a hacer funar, estúpido? ¡No! No, me fue... No, me fue... Yo también ¡A Sebastián! Yo también Skip ¿Me acompañan? No, pero Voten a alguien Voten... Jordi, acabas de dar una información Muy valiosa Van a ir a por ti Tu vieja Y Sebastián Van a ir a por ti Haceme caso Es Sebastián Haceme caso Es tu vieja Mataron a LOL Y yo... ¡No! A ver, Looney Tu vieja Yo voy a seguir a tu vieja Para comprobar que es ella No, no Se queda en el... Merchis No puedo hacer esto Porque soy un fantasma ¡Dale, Looney! ¡Looney! ¡Looney, tú puedes! ¡Looney! Jordi ¡Jordi! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Jordi, por Dios! ¡Jordi, no! ¡Vin, vin, 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 vin! Aquí hay dos ¡Looney! ¡No! ¡Y la otra! ¡Era Anne! ¡Oh! ¡No era tu vieja! ¡No era tu vieja! ¡Tripulante, tripulante! ¡Maldita sea! No, se están desconectando Bastante gente Eso no me gusta A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Vamos a poner ¿Qué ha sucedido? Sucedido Funenme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser funado? ¿Qué ha sucedido? Funado ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Está bien Entonces ¿Va a ser morena? ¿Va a ser morena? ¿Y? ¡Oh! Tengo que escanearme ¿Va a ser morena? ¿Y? ¿Qué más puede ser? ¿Va a ser mi hermano? ¿Va a ser el gotitas? Yo lo sé Lo estoy oliendo ¿Es que más? Es que Necesito pruebas Uh, escaneadito ¿Qué pasa ahora? Fui asesino ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué aplastó? Todos al naranja Por no dejar Todos al gota Todos al gota Todos al gota Por Dios, por favor Por favor Todos al gota No me importa, ¿verdad? Solo quiero que el gota Se muera Todos al gota Todos al gota Todos al gota Ponemosle al gota Ponemosle al gota Ponemosle al gota Por favor, al gota ¡No! ¡Que no empate, verga! Ahora sí Modo serio Si el gota Le vio a Yatr Entrar a una alcantarilla No, no No, no No vamos a ir mucho Muy pegados a Yatr A ver, ¿qué tengo que hacer? A la mería, acá A ver, con Yatr Cuidado A ver Gotas sabemos Que ya no es Porque Decide No, le voy a entrar Locota El man ha sido fontanero Atapado el baño Y se metió Ah, Jordi Jordi Yo confío en Jordi Es un buen amigo Lo quiero mucho Va a ser gota Va a ser gota Es que Necesito una prueba Contundente Para enviar a mi hermano Al espacio En este juego No sé Ah, la tarjeta Ay no La tarjeta No me gusta Bien Gracias a la cuarta Morenita ¡Era morenita! Puta madre Asesino ¡A la perja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mate allá, Tord! Salgámonos de aquí Vamos a ver, vamos a ver Así pensando La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Este es mi hermano Este es mi hermano Vamos a Vamos a ganarnos La confianza de mi hermano Vamos a ir Eso es Vamos a hacer Voy a matar a mi propio hermano Voy a, voy a hacer así Voy a caminar con mi hermanito Voy a ir junto a mi hermanito Eso es Ok, ok Mi hermanito, mi hermanito Tengo que matar a gota Lo siento Verga el chatur Oh, 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 oh Vamos Vamos A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué me matas? ¿Por qué me matas? Ponlo en público A ver, vamos a poner ¿Qué pasó? Así, bien dramáticos ¿Qué pasó? Va Es uno de dos Es uno de los dos Te vi Lo Lo miré Y la miré Te miré A ver, lo vamos a poner Te, no ¿Cómo era? ¿Quién es? Voy a poner Se me tiene ¿Quién es? Es clave Totevia Y atoró ¿Quién es? Me siento acá Pero me hago silencio ¿Ok? ¡No! ¡Qué cagada! ¡La cagué! ¡Soy estúpido! ¡Me siento! ¡No! Vete más ¡Ojalá! ¡No! 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 ¡No!